Sean todos ustedes bienvenidos a este histórico acto en que dos instituciones emblemáticas de nuestra ciudad y el Estado, la Orquesta de Baja California y la Preparatoria Federal de Salocardanas, habrán de firmar un convenio de colaboración en el que se comprometen a sumar esfuerzos para seguir impulsando todas aquellas actividades que contribuyan al enriquecimiento de la vida artística y cultural de nuestra ciudad. En primer término, vamos a presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. El maestro José Cruz Ollín Ruiz, director de la Preparatoria Federal de Salocardanas. La licenciada Almaveria Ábrego Ceballos, representante legal de la Fundación de Artes Mexicales. El maestro Armando Pesqueira, director artístico de la Orquesta de Baja California. Y el maestro Pedro Ochoa Palacio, director general del Centro Cultural de Salocardana. Ahora invito a la licenciada Almaveria Ábrego Ceballos, por parte de la Fundación de Artes Mexicales, para que nos ofrezcan las palabras. Buenas noches, bien a todos ustedes. Gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Esta noche es una noche en la que celebramos la unión de dos instituciones que están a favor de la educación, a favor de la cultura. Es para nosotros motivo de mucho gusto y mucho honor el licenciado José Cruz Ollín, que nos acompaña esta noche. Y además, regresados de la Preparatoria Federal de Salocardanas, como es el maestro Armando Pesqueira, y el maestro Pedro Ochoa Palacio, director del Centro Cultural de Salocardana. Con esto quiero decir que, bueno, la prepa federal ha dado grandes ensalzos a lo largo de toda su historia, y estamos muy orgullosos de tener en nuestras filas de la OBC y también del staff del Centro de Artes Musicales a muchas personas que han ingresado a la prepa federal a Salocardanas. Es motivo también de mucho orgullo que con la firma de este convenio no se convierta solamente en tetra muerta, adentro de un cajón, sino que logremos verdaderamente establecer alianzas estratégicas para que la música clásica, la música de concierto que promueve la orquesta de Baja California, esté en las salas de la Lázaro Cárdenas de manera permanente, que logremos llegar a toda la comunidad de estudiantes. Estos tiempos tan difíciles, de tanto revuelo, el tema migratorio, el tema de las desapariciones de estudiantes y también del tema violento que vivimos en Tijuana, nos hace reflexionar y entender que la firma de estos convenios recobran otra dimensión, una dimensión donde los que estamos aquí presentes vamos a firmar un pacto a favor de la paz, a favor de la solidaridad, de la tolerancia y de la inclusión. Entonces me siento muy contenta y muy honrada de estar representando a la Fundación en este acto, donde repito, tengo esperanza firme en que no sea simplemente un papel que se firma, sino también después de esto, en consecuencia, eventos específicos en la preparatoria donde la orquesta, el sistema REDES 2025, pueda participar también de todas las actividades de la Lázaro Cárdenas y hacer llegar este tipo de expresiones artísticas a todo el alumnado de la preparatoria federal de la Lázaro Cárdenas. Muchas gracias. Continuando, ahora me invito a que haga uso de la voz al licenciado, al maestro Armando Pesqueira, en representación de la Orquesta de Baja California. Buenas noches. No me quedo mucho que agregar a la maestra licenciada Abrego. Ya dejo todas las buenas intenciones que tiene este convenio. Simplemente yo quiero expresar mi orgullo de sentirme primero tijuanense, el orgullo de decir que soy de la Orquesta Baja California, de la Orquesta Baja California, y tercero, que soy ingresado de la preparatoria Lázaro Cárdenas. Soy de la generación 83-86, de mucho orgullo. Y siento que es un privilegio ser parte de ambas instituciones, de que de alguna manera puedo yo aportar algo en mi alma mater desde la preparatoria a través de la Orquesta Baja California y sus maestros. Y esperemos que este convenio tenga grandes frutos. Esta noche tenemos un concierto, que es parte de ese convenio, donde a la orquesta se le suman varios egresados de la Lázaro Cárdenas, ya sea como intérpretes de la misma orquesta o como turistas. Esto es un testimonio de lo importante que es la Lázaro Cárdenas, esta ciudad, donde forma no solo de grandes estudiantes, sino también de grandes ciudadanos que están de alguna manera participando activamente en la educación y la cultura de la Baja California. Y qué mejor que la Orquesta Baja California también sea un impulsador de esos talentos que se le suman a la Lázaro Cárdenas. Estamos cumpliendo 28 años de existencia de la Orquesta Baja California y estamos aprovechando también que la Lázaro Cárdenas cumple 45 años de universidad para este gran evento, para esta gran firma, que de alguna manera va a ser de un gran beneficio y de gran trascendencia para futuras generaciones en nuestra ciudad. Muchas gracias. Continuamos y es el momento de escuchar al maestro José Cruz Olguín Luis de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Muy buenas noches a todos. Espero expresar con mis breves palabras la relevancia y la importancia que tiene para la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas asignar un convenio con una institución de este tamaño como es la Orquesta de Baja California. En este sitio, en el Centro Cultural Iwana de Educación, hace 28 años, gracias al apoyo que nos brinda a ambas instituciones, el Centro Cultural Iwana, dirigido por el licenciado Pedro Ochoa Palacio, también distinguido ex alumno de esta preparatoria. Así como el maestro Armando Pesqueira, el actual director de la Orquesta de Baja California. Quiero agradecer esta voluntad expresa de una manera fácil, en el buen sentido de la palabra, por parte de la Fundación de Artes Musicales, de sumar la celebración del aniversario número 28 de la Orquesta de Baja California, con el aniversario número 45 de la pre-realización de la preparatoria. Y quiero decirle, licenciada Almadelia, que aquí establecemos el compromiso de que este convenio no sea solo en el papel, que sea en la realidad, que queremos llevar a la Orquesta de Baja California a la preparatoria y convertir también, darle ese carácter a sus ejecuciones, a sus conciertos, el carácter milagro para que nuestros jóvenes de estas generaciones actuales conozcan realmente lo que es una orquesta. Y les será muy fácil entenderla también si tratándose de la Orquesta de Baja California, dirigida por un exalumno de la Lázaro Cárdenas, cantando exalumno de la Lázaro Cárdenas o ejecutando algún instrumento por exalumno de la Lázaro Cárdenas, como Isaac Lame, que está aquí, nuestro pianista en electo, aquí en esta sinfonía, de manera que quiero establecer aquí ese compromiso que se llama la Marele de que haremos este convenio algo que de manera permanente va a estar activo, que tanto en este proyecto de que la orquesta se mueva a nuestra escuela para compartir los conciertos antirácticos y que también la preparatoria pueda ser sede y dar facilidades para los proyectos de la propia orquesta, sin duda lo haremos de manera conjunta. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, las facilidades y el apoyo que nos está brindando para este evento y para lo que tuvimos el día de ayer aquí en la Sala de Espectáculo del Centro Cultural Tupana, el licenciado Pedro Ochoa Palacio, el director general de este extraordinario foro cultural, el más importante que tiene la ciudad de Tupana. Gracias, licenciado. Como siempre, sentimos muy de cerca el apoyo. Y finalmente, agradecer también la presencia de todos los que están con nosotros aquí, siendo testigos de este acto y creo que como testigos también les pedimos que no, que estas palabras que estamos diciendo aquí se queden o se vayan del viento. Si alguna vez no cumplimos los compromisos que estamos aquí estableciendo, también nos hagan algo saber. Oye, tú dijiste que la orquesta iba a estar en la prepa y Armando Pesqueira dijo que sí, la licenciada Ábrego también. Bueno, pues hay que hacerlo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Ahora invitamos al licenciado Pedro Ochoa Palacio, director general del SECU, para que nos dirija un mensaje. Muchísimas gracias. Fernando, Armando, María María, maestro, bienvenidos al Centro Cultural Tijuana. Para nosotros es muy relevante la celebración de este importantísimo convenio. Se trata, como ya se ha dicho, de dos poderosas instituciones educativas, culturales, que han hecho mucho por la ciudad, que queremos que sean el rostro de la ciudad, que es un lado donde también se encuentra el Centro Cultural Tijuana, la Universidad Autónoma de Nueva California, sean los verdaderos rostros de Tijuana y de Baja California. Con estos convenios, lo que se trata es, no solo de sumar esfuerzos, yo diría de multiplicar esfuerzos, son muchos factores involucrados. Queremos que la cultura y que el arte sean el hecho cotidiano de Tijuana, sean la noticia cotidiana de Tijuana, y que rompamos la barrera y seamos nota de poder a Tijuana. Ciertamente, la ciudad, como todas las ciudades del mundo ahora, son ciudades con muchos problemas sociales, Almadena ya mencionaste, solo a los alumnos, pero somos una sociedad compleja, muy grande, con la complejidad y la problemática de una sociedad permanente, con el crecimiento, una sociedad del rendero del país, y con una producción artística y cultural, Armando Pesquera ha hecho una gran labor, Almadena también una gran labor, que por supuesto, lo que ha hecho en la preparatoria, estoy seguro que el maestro Pesquera coincidirá conmigo, que nuestro encuentro inicial, iniciático con el arte y la cultura fue en la preparatoria. Encontramos nosotros, en mi caso particular, una ruta a seguir, hace unos días el maestro Cusolini hizo el favor de invitarme a brindar una conferencia, como lo hizo también el maestro Pesquera, que decía las grandes aportaciones culturales, artísticas, educativas, que ha hecho la preparatoria de las Alucardas, a mi humilde, ideal, saber entender de las cosas. Entonces, felicitó, celebro ser testigo de este histórico promedio, que como ha dicho el maestro Cruz, es que no quede letra muerta, como lo ha dicho también Almadelia, sino yo le apuesto a esto, que la cultura, el arte, sean hechos cotidianos en nuestra ciudad, sea el hecho de todos los días y de todas las semanas, de todos los meses y de todo el año. Hay una gran producción artística, se da cita no solamente en este foro, como ha dicho el maestro Cruz, que por sus dimensiones, por sus estructuras, por su puesto, su programación, pero hay otros importantísimos foros en la ciudad, la preparatoria federal es uno de ellos, y la labor que se realiza con la Orquesta de Baja California y con la Fundación de Artes Musicales, por supuesto, es extraordinaria. Nosotros estamos muy complacidos que se firme este convenio y que se firme aquí en el Centro Cultural Tijuana. Sean muy bienvenidos a un millón de estados. Aplausos. Y ahora, muchas gracias a las novedades a que firmen este convenio. En representación de la Preparatoria Federal de la Sala Cárdenas, firma su director y profesor José Cruz Olin Ruiz. En representación del GAS de la Fundación de Artes Musicales, la licenciada Almadria Abrego Ceballos. En representación y como director artístico de la Orquesta de Baja California, el maestro Armando Pesqueira y como testigo el licenciado Pedro Ochoa Palazzo, director general del Centro Cultural Tijuana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Flash. Con estas firmas queda formalizado el convenio de colaboración entre la Orquesta de la Fortuna y la Universidad de Baja California. A continuación nos invitamos a presentar el espectáculo musical que se ha preparado especialmente para celebrar esta noche el 28 aniversario de la Fundación de la Orquesta de Baja California y los 45 años de federalización de la Preparatoria Federal de Lázaro Cárdenas. Muchas gracias. Gracias.